La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió solicitudes de medidas cautelares interpuestas en contra de diversos actores políticos, entre los que se encuentra el caso de la denuncia en contra de Claudia Shea Bampardo y la gobernadora de Colima Idira Vizcaíno. Sin embargo, será la sala regional especializada la que tendrá que resolver el fondo del asunto. El comunicado publicado este 25 de septiembre señala que diversas personas denunciaron a Claudia Shea Bampardo, así como a servidores públicos y al Partido Político Morena, por un evento realizado en la explanada del Instituto Cultural Cabañas, en el estado de Jalisco, que a decir de los denunciantes, Idira Vizcaíno, gobernadora de Colima, envió durante dos meses a funcionarios de primer nivel. Además, ordenó que se instalara un cuartel operativo en Guadalajara, en donde se reclutaron alrededor de medio millar de brigadistas. Ante esto, la comisión consideró improcedente la medida cautelar solicitada, porque aun cuando en algunos casos se tuvo acreditada su asistencia, al haber celebrado en fecha pasada, se está en presencia de actos que se han consumado, correspondiéndole a la sala regional especializada resolver el fondo del asunto, dando como recordatorio a los servidores públicos ajustar su actuar de manera imparcial y neutral en el ejercicio de su cargo, evitando asistir a eventos de carácter proselitista en días y horas hábiles. Carla Solorio, Meganoticias.